Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hace apenas un par de días que subí una reacción a una banda que me habíais pedido muchísimo y que me parece un proyecto, sinceramente, de lo mejorcito que nos ha traído la industria de la música en los últimos años. Estoy hablando, evidentemente, de Sleep Token y reaccioné a la canción Aquarigia, pero es verdad que os pedí que me recomendaseis otras canciones porque me quedé con mucho hype y muchas ganas de conocer más a esta banda. La verdad es que la decisión ha sido prácticamente un anime y es que todos me habéis pedido que reaccione a The Summoning, así que tengo un hype enorme por traer esta reacción. Y a pesar de que no tengo la costumbre de repetir de banda tan seguido, es que tenía unas ganas brutales de reaccionar a esto porque me habéis dejado con el hype por las nubes. No me entretengo mucho más, simplemente recordaros que os podéis suscribir, que es totalmente gratis y que me apoya muchísimo y que en los comentarios me podéis dejar alguna recomendación de géneros musicales, bandas, canciones a las que os gustaría que trajera la reacción al canal y así traer más variedad. Y sin más dilación, dentro vídeo. Bueno gente, pues ya tengo los cascos puestos y vamos a reaccionar a The Summoning, que tiene una pinta de verdad maravillosa. No tengo ni idea de qué me espera, de verdad. Tengo entendido que esta banda cambia muchísimo de género musical de una canción a otra. Vale, esto empieza bastante más cañero que lo último que escuché. La voz, os sigo diciendo, me parece espectacular, ¿eh? Me da como mucho hype, ¿eh? Esta intro. Es que de verdad la voz. Es como una voz que no me imagino en el metal, ¿no? Pero suena. Suena increíble. Y los agudos. Hola. Y el riff es pesadísimo, ¿eh? Ok. Desde luego no me esperaba Screams, ¿eh? Eso ya os lo digo, no me los esperaba. Hola. Es una ametralladora, ¿eh? Qué guapo. Sueros. Siempre son un puntazo. No tiene sentido. Mi guitarra más bonita. Esta canción, ya solo esta canción, no está pasando por una cantidad de fases que de verdad que me está dejando flipada. Mira, el pianito, estriatíos. El estriillo es muy potente. La idea del piano, o sea, no sé, me parece que le da un toque de verdad espectacular, ¿eh? Me parece que le da un punto de epicidad. La voz. Estoy alucinando. Espectacular. Es para romperte el cuello, ¿eh? No sé qué está pasando. Es que no sé qué está pasando con esta banda, de verdad. No entiendo nada. No entiendo nada y me encanta no entenderlo. ¿Me entendéis? O sea... Repita de que esto va a acabar de una manera que me va a romper el cerebro más todavía, ¿eh? O sea, ahora es súper música ambiental. Es que no entiendo nada. Necesito ver a Sliptock en directo. Poca broma, ¿eh? Es que me vuela la cabeza. Literal que no parece la misma banda. Oye, y los pianos son preciosos, ¿eh? La sensación de que esto en cualquier momento va a explotar. No entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada. Estoy en shock. Estoy dentro de esta banda, o sea... La calidad musical de todos los géneros que tocan en una misma canción. De verdad, estoy alucinando. Es un rollito más guay. Está mucho la batería de toda la canción, ¿eh? Debo decir. ¿Se ha terminado? No, es... Quiero más, quiero más. O sea, por favor. O sea, por favor, quiero más, quiero... Esta banda literalmente me ha volado la cabeza. Ha cogido todos los cimientos que tengo yo musicalmente hablando y los ha destruido por completo. Y ha hecho lo que le ha salido de ahí. O sea, me parece increíble. Creo que Slip Token le hace muchísimo bien a la música. De verdad, ojalá más gente con tantas ganas de experimentar y de hacer cosas tan increíbles. O sea, de verdad, estoy sin palabras. Creo que es una de las canciones más originales que he escuchado en toda mi vida. Me encanta que pase por diferentes fases y diferentes estilos musicales dentro de una misma canción. O sea, es que de verdad me parece una locura. Estoy completamente en shock. Estoy enamoradísima. Y de verdad, o sea, worship a Slip Token. Increíble, estoy dentroísimo.